bueno bueno mi gente activa salud y bendiciones aquí una receta más con el che oscar rodríguez de la yapa manavilla de la deliciosa costillita ahumadita una costilla ahumadita bueno este aquí le voy dando yo mientras hacemos el vídeo bueno qué es lo que vamos a preparar ahorita mi pana oscar vamos a hacer una costillita tipo agridulce con maracuyá eso lo que vamos a hacer una comida rápida en casa para hacerla al vuelo no más para uno gozarla también puedes tener una una costilla tú lo puedes hacer como tú quieras puedes poner el año que tú quieras aparte de eso lo que le voy a enseñar más es la salsita y la española con una papita saltada con ajo y cebollita blanca bueno no tenemos ahí tiene la maracuyá los superpoderes limón pimiento rojo pimiento tomate cebolla aceite que es su patrón eso es un poquito de maicenita y maicena para que no se dañó cebolla blanca y papita más de salud a la gente san loro que barra de san loro a ver un poquito de aceite para para poder saltear un poquito la 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 costillita ahí está picadita la costilla a la 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 ponemos aquí a esta aquí tenemos el pimiento un bibidito rojo con un bibidito verde y para poder recoger color y textura a la comida para que estas bien alcanzas la costilla y alobino patrón, pero esto esta es una máquina ah no se hacen lo que se puede mira la para cortarte Tenemos todas las criollas patrón Toda la criolla. Toda la criolla aquí. Se le pone aquí un poquito de cebollita para que pueda más sabor ahí. Puede estar ahumado como tenga la costilla. Ahí le ponemos un poquito de cualquier aliña que tú tengas en casa. Ahí le ponemos un ajito para hacer la papita para el acompañado. Ahí le ponemos una cebollita blanca. Ya salto patrón, la salto. Salto. Ven a cortar. Ahí le ponemos aquí. Este es para el horno. No lo hacemos sin nada, sin más directo. Para este, para la papa. Sí, para la papa. Le ponemos un poquito de ajo. Le ponemos un poquito de aceite nomás. Como para que. Ahí le ponemos. Una maracuilla. Cogemos una maracuilla aquí. Si, ya lo vieron. Para que salga una. Salsita bien bacana ahí. Esto es como para preparar en casa. Fácil y sencillo, patrón Rodríguez. Suavito. Esto es como para. Y si cualquiera de los seguidores de la página quiere que lo visite en su casa. Que le haga una receta. Se la hacemos. No le ponemos con eso. ¿Si? Si. Bueno. Comenten nomás. Le ponemos aquí un poquito. Y nos mandamos con. Ahí directo ahí. Es purita sin agua, sin nada. No, sin nada. Si no va purita. Tengo una salsita allí bacana. Ahí ponemos. Un poquito acá de. La que no se da. La que no se da. Se fija esta receta patrón. Es muy sencillita. Un poquito de salsita. Un poquito de regalito ahí a lo viejo. ¿Qué puso ahí patrón? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Eso es como para. Para poder. Hacer la salsita bien chévere ahí. Una gotillita hasta la misma. Un poco. Eso le pone un poquito ahí. Ahí se le tira una papita. Más saltealas un poquito. Para acompañarlas así. En zona tipo rancherita. una delicia el patrón receta recetas originales ahí se puso la maicena por eso tenemos la costumbre de hacernos papas con cebolla así queda rica y si a alguien se interesa que le vaya a preparar una comida para la familia para un fin de semana donde lo puede conseguir allá para manovista de la dirección de la dirección ahí de la dirección donde lo puede buscar patrón en la cola caché y en la iguana está elito de la tabalpa 16 de diciembre ahí tenemos los números un poquito de papa salteñito con cebolla nomás una salsita pero al vuelo aquí acá o sea los aliños tu puedes tenerlos en tu hijo un local de lo que tu quieras puedes hacerle el aliño donde puedas conseguir tu aliño es una delicia huele riquísimo esto es un platito tipo gourmet para invitados para cualquier cosa en la casa así me entiendes fácil y sencillo aprovecho Jaime como siempre una bueno bueno mi gente activa salud y bendiciones llegó la hora nítida estamos aquí aprendiendo y compartiendo cultura aquí con mi pana Oscar Rodríguez de la llapa manavista siempre activo y agradecido con esa gente que nos apoya de corazón vamos a probar esto pues patrón esta red de las asociaciones espectaculares para quien le voy a decir que sí fácil y sencilla mi gente si quieres ver aprender y preparar y sorprender a tu familia pues dale salud y bendiciones mi gente activa gracias por ese apoyo yo voy a comer voy a comer gracias por eso